Dímelo mi gente, mi gente, ¿Albeiro será la perdición de la diabla? ¿Quieres saber por qué? Pues suscríbete y ¡vamos a darle! Si ustedes siguen esta historia de Sin Seno, Si Hay Paraíso, desde la primera temporada ustedes sabrán lo que les voy a hablar. La diabla siempre, siempre estuvo enamorada de Albeiro. Por esa razón, siempre le tuvo envidia a Catalina porque Albeiro siempre amó a Catalina. O sea que Catalina fue el primer amor de Albeiro. Y Albeiro fue el primer amor de la diabla. Por eso la diabla fue capaz de hacerle brujería a Albeiro para tenerlo a sus pies. Muchos pensaron que al romper la brujería que le hizo la diabla a Albeiro, era el final de la historia de la diabla y Albeiro. Pero no, sino la historia de estos dos apenas está comenzando. Como ustedes se pudieron dar cuenta, uno de los escoltas de la diabla le disparó a Albeiro. Ahora Albeiro está en recuperación y la diabla cuidará mucho a Albeiro hasta que se levante de esa cama. Y ahí Albeiro va a tener de una. Albeiro terminará enamorándose de la diabla o Albeiro terminará entregando la diabla a Catalina para entregarlo a las autoridades. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué final quieren para esto? ¿Quieren que Albeiro termine enamorándose de la diabla de verdad? ¿O que termine entregando la diabla a las autoridades? Déjalo en los comentarios, pero siempre, siempre respetando la opinión de los demás. Así que sin nada más que decir, es todo por hoy. Si te gustó este video, pues regalarle un like y no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Suscríbete que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para ustedes. También no olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y sin nada más que decir, gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!